Como todos los años, empezamos una serie de cursos, ya hace bastante, más de 10 años que estamos en el tema de la capacitación fotográfica y estamos dando cursos de todos los niveles, tanto desde el básico, que si bien se llama básico, no es tan básico porque esto es muy completo, abarca desde el manejo de cámara, el encuadre, la estimulación de la creatividad, es muy interesante. Bueno, de curso básico tenemos dos, dos horarios distintos y después vamos a tener el de segundo nivel, que es más avanzado, donde se aprende a utilizar el flash de mano, se trabaja sobre la iluminación, la escenografía, es muy interesante. Un curso ya de tercer nivel, más avanzado, que es iluminación en estudio y el último nivel es de edición, de edición fotográfica, donde se trabaja en dos programas que son de revelado fotográfico, que es el famoso Lightroom, y Adobe Photoshop, que es lo que es manipulación de fondos, reparación de imágenes, ese tipo. Bueno, esos son los cursos que están disponibles a la comunidad de Junín. Ya se pueden ir a inscribir, hay dos lugares. El primer lugar donde está la mayoría de los cursos es el Centro Cultural Lugares Comunes, en Rivadavia 448, en Naltos. Rivadavia y Javier Muñiz, ahí casi al lado del diario Democracia. Exactamente, muy a paso ahí del diario Democracia, que desde por ahora, horario de la mañana, es entre 10 y 12 y media, y por la tarde entre 16 y 19 y 30 horas, ¿no es cierto? Tenemos entonces los cursos básicos, el básico que va a ser a partir del 9 de abril a las 16 horas, el de segundo nivel, que va a ser también el 9, o sea, los días lunes, de 18 a 20, y vamos a tener el de edición ahí mismo, los viernes a las 15 horas, ¿sí? Bueno, después, en la Casa de la Cultura, Belgrano 32, vamos a tener el otro curso básico, de 18 a 20, que ese ya se tendrían que escribir directamente conmigo, a mi correo, a mi teléfono, y después el curso de iluminación avanzado, en estudio, también de manera particular conmigo se tienen que contactar.